Jacobo Grimberg era de los científicos más adelantados del mundo. Él, al igual que Tesla, fue una persona totalmente avanzada en su época. La CIA estaba interesada en Jacobo porque investigaba el cerebro. Nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué le pasó a Jacobo? La desaparición de Jacobo Grimberg es un gran enigma. ¿Está vivo? ¿Y si está vivo, qué ha encontrado? Esas son las preguntas que nos hacemos todos. Hay personas que siguen sosteniendo que la Matrix es real. Vivimos en un mundo holográfico generado por nuestra mente. Millones de cerebros conectados a una mente colectiva de colmena transforman a la matriz de la realidad. Los que han logrado descubrir este secreto han podido manipular la realidad, viajar al pasado, al futuro o hasta cruzar a otra realidad. Así como simplemente vibrar a otra frecuencia y pasar de un mundo a otro. Algo similar a cambiar la estación del dial de la radio para pasar de una emisora a otra, sintonizando la frecuencia elegida. ¿Por qué a Shakira se le deforma la cara en el minuto 2.12? ¿Por qué la canción dura 3 minutos 33 segundos? ¿Por qué el tema tiene partes robadas de otras canciones? Es lo que se conoce como plagio musical. ¿Por qué el enlace musical del pianito? El pianito está en el compás 33 y dura 3 segundos. Ese pianito hace que la canción dure 3 minutos 33 segundos en total. Puede ser que le toman a Will Smith como un show, como la figura principal, mientras están los medios de comunicación distraídos, distrayendo a la gente, perdón. El equipo, y no necesariamente de Will Smith, sí, es un equipo enorme. El equipo ya está, ya está hace rato, hace días atrás ya en la selva, ya ingresó en la caverna de los tallos. El contacto, el contacto con otras realidades que yo he podido tener. El contacto, el tema del contactismo. Sí, yo no soy solamente un investigador. Por eso aseguro que estas cosas existen ahí. Sí, el contacto con entidades intraterrenas. Viene como invitado de honor el señor Neil Armstrong. Esta gente, este equipo, estuvo en la caverna de Coangos, estuvo 5 semanas, más de un mes. Y Neil Armstrong estuvo solamente 3 días. La cueva de los tallos es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Cuentan algunas leyendas que una raza intraterrena habita el lugar. Se han visto entrar y salir infinidad de ovnis de día y de noche. Y hasta los lugareños han visto y contado historias de cómo seres no humanos, o por lo menos no de la Tierra Superior, salen y entran. Hace unas semanas ocurrió el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde ya sabemos que es de costumbre brindar al público una especie de show ritual simbólico o satanista. Rihanna fue la protagonista del ritual de ascensión del anticristo al mundo terrenal. El espectáculo duró 13 minutos. Durante los cuales Rihanna va ascendiendo del infierno a la tierra, representando al diablo, que en su vientre lleva a su hijo lo que sería el anticristo. Nótese su cara de sufrimiento, casi como obligada a hacer algo que no quiere. Ella es prisionera de la industria musical, una esclava de por vida, que será utilizada siempre para representar estos shows metafóricos de los planes de los amos del mundo. Eventos cargados de una energía, potenciados por la energía de los miles que los presencian y los millones que los miran por TV. Curiosamente, Shakira ha sacado un tema atrás de otro. Primero, la sesión con Visa Rap y ahora Te QG, que según el sencillo significa Te quedo grande. Te quedo grande la bichota. A ti te quedo grande. Curiosamente, las dos canciones son dedicadas a exparejas masculinas, haciendo alarde de que ahora la mujer es más grande que el hombre. El hombre ha quedado chiquito ante semejante mujer empoderada, que factura como deporte, según la letra de esta última canción. Haciendo dinero como deporte. O como en la sesión del Visa, la mujer ya no llora, la mujer factura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Fíjense que los dos temas siguen la misma línea y la misma agenda feminista empoderada. Y Shakira ha sido el instrumento elegido por la industria musical iluminada para llevar esta bandera. Shakira, Shakira. Hoy les traigo el video que me están pidiendo todo el mundo. Se trata de un personaje llamado Javier Pedro González. Y lo crean o no, es el hombre del momento. Sus dichos se han vuelto virales en distintas plataformas, pero sobre todo en TikTok. El hombre narra historias delirantes. Desde que Messi y Di María son clones que se usaron para ganar el Mundial de Fútbol. Y se usaron clones. Los clones clase 1, que son los deportivos. Y bueno, se usó clones de Di María y como es de Messi. Lo mismo el presidente argentino, Alberto Fernández. Hay clones que dicen incoherencia. Por ejemplo, Alberto, que es un clon. Biden también es un clon. Hay muchos clones. O que la expresidenta Cristina Kirchner armó un negociado con insectoides y reptilianos. Cristina está con los insectoides y reptilianos. Negoció ahí. O que Macri es un sirviente de los reptilianos. Macri, por ejemplo, está con los reptilianos también. Para finalmente terminar diciendo que él mismo es un viajero astral que viaja por todo el universo haciendo contacto con más de 1500 razas extraterrestres de todas las galaxias. Bueno, conozco... Hago contacto casi con 1400 razas más o menos alienígenas. Acuáticas, terrestres, aves, insectoides, de todo. Lo sorprendente de las maravillosas anécdotas que a continuación vamos a escuchar es con la naturalidad que Javier cuenta las cosas. No estamos en presencia de un tipo misterioso que cuenta historias extraordinarias con una vela en la oscuridad y música terrorífica o de misterio de fondo, sino que sus aventuras son relatadas como si fueran un viaje de vacaciones de cualquier persona. En un momento se abre una espiral, ¿no? Se abre un portal en la pared y ahí aparecen esos tres pajarracos que son los aviones azules, son aves y esta nena y me dice, Javier, dame la mano, vamos, no tengas miedo, vamos. Así fue impresionante y... ¿Fuiste? Y no, aterrorizado estaba, no fui. ¿No fuiste? Algunos seguidores me pasaron estas fotos de lo que parece ser un objeto extraño en el cielo. Las fotos me parecieron muy buenas y no presentan alteraciones, pero el tema que más me llamó la atención es que yo mismo fotografié este objeto hace muchos años atrás en una imagen que puse en otros informes. Primero analicemos al detalle este objeto y luego les mostraré mi foto. La parte de arriba parece ser parte de la nave, como un escape de energía o algo que realmente no puedo explicar. Podría ser algún mecanismo de pinzas como para agarrar cosas. La verdad que es increíble. Y en un acercamiento mucho más superior, ahí lo vemos a nuestro amiguito manejando su autito volador. Sin duda magnífico. Bienvenidos a este informe dedicado a una película de culto de los años 80 que ha intrigado a muchos científicos y expertos en cine a lo largo de los años. Hablamos de Brainstorm, una película de 1983 muy misteriosa que aborda temas que van más allá de lo convencional y que han sido objeto de diversas teorías y conspiraciones. En este informe exploraremos todos los secretos y misterios detrás de la realización de esta película, incluyendo su conexión con el controvertido experimento de la CIA llamado MK Ultra y los extraños eventos que rodean la muerte de su protagonista, la talentosa actriz Natalie Wood. Al finalizar este recorrido podríamos llegar a una conclusión impactante y misteriosa que nos hace preguntar sobre el futuro de lo desconocido. La clonación es un tema que ha sido objeto de mucha controversia y debate en los últimos años. Hay quienes consideran una tecnología peligrosa que amenaza con cambiar la naturaleza misma de lo que significa ser humano. Otros, en cambio, ven la clonación como una herramienta potencialmente revolucionaria capaz de curar enfermedades y salvar vidas. Pero, ¿qué es la clonación realmente? ¿Cómo funciona? ¿Es una tecnología real? ¿O simplemente una fantasía de ciencia ficción? La respuesta es que, aunque la clonación es una tecnología que existe en la actualidad, todavía no está completamente desarrollada. Hay muchas preguntas y respuestas acerca de sus efectos a largo plazo, tanto en los clones como en la sociedad en general. A pesar de esto, la clonación sigue siendo objeto de interés para muchos investigadores y científicos en todo el mundo, ya sea para fines médicos, de investigación o incluso de entretenimiento. La idea de crear una copia exacta de un ser humano sigue siendo una posibilidad tentadora. Esta es la historia de la clonación, una historia que aún no ha terminado de ser escrita, pero que podría cambiar para siempre la forma en que pensamos sobre lo que significa ser un ser humano. ¿Será la clonación el avance tecnológico que todos hemos estado esperando? ¿O será una pesadilla futurista que nos llevará al borde de la extinción? Solo el tiempo lo dirá. Una vez más la Academia de Hollywood premió las mejores películas del año. En un posteo de la comunidad les dije un día antes prácticamente qué película ganaría y así fue. Es muy simple anticiparse al ganador si conoces cómo es el mecanismo de elección. ¿De cuál película ellos quieren que gane? No necesariamente se le da el premio a la mejor película, sino a la que mejor muestra su agenda y su mensaje progre. Todas las películas de la industria de Hollywood son diseñadas de la misma forma. En ellas tienen que existir ciertas directrices que los directores o guionistas de Hollywood deberán cumplir. Bajo estas directrices se crean todas las películas. Luego la que mejor muestre el mensaje ganará. Claro que también la película tiene que ser buena. Aunque a veces ni siquiera es necesario. Recordemos que le dieron el Oscar a La forma del agua. Una película que contaba la historia de un ser reptiliano, prisionero en una base secreta y normalizaba la idea del amor interespecie. Bueno, everything, everywhere, all at once, que significa todo en todas partes a la vez o todo en todos lados al mismo tiempo, es una película verdaderamente compleja y bastante complicada de entender. Y no me refiero a la trama principal que ve todo el mundo, sino a la trama subliminal secundaria, que es la que esconde toda la simbología y programación mental hacia el espectador. En este informe no voy a hablar del Oscar en sí, porque eso ya lo hice en muchos otros videos y no es necesario. Pero quienes manejan la ceremonia de premación son los mismos que manejan todas las ceremonias de premios de las distintas industrias. Por eso el logo del Oscar esconde la misma simbología que el logo de los Grammy. La pirámide y el ojo, símbolo y logo de los iluminados que controlan todo. Esta logia secreta controla Hollywood y la industria musical, instrumentos de adoctrinamiento mental masivo mundial, quienes no escuchan música o miran series o películas. El mundo que nos rodea se trata de lo que marcan estas industrias. La moda y las tendencias son impuestas por estas industrias. Lo que es normal o anormal es impuesto por estas industrias. Lo real o irreal es impuesto por estas industrias. Tu vida misma está influenciada por estas industrias. En la escena del compositor en la película Under the Silver Lake se explica todo esto. Hay un informe en mi canal, se los dejo en el primer comentario. Cuando hablamos de todo en todas partes al mismo tiempo nos referimos al bombardeo que hacen estas industrias para programarnos con sus ideologías. Ellos nos atacan en todos lados, en todas partes y de todas formas al mismo tiempo. Por eso su mensaje, su logo, su firma, su estampa está en todos lados. Es el mismo patrón que se repite una y otra vez en donde miremos. En una publicidad, en una canción, en una serie, en una película, en una marca, en el deporte, en la economía, en la religión, en la ciencia, etc. Está en todos lados, donde miremos al mismo tiempo. No hay forma de escapar a esta programación mental. Este documental ha sido producido en su totalidad mediante el uso de una inteligencia artificial altamente clasificada. Este es el relato de un posible futuro para la humanidad basado en información dada por una inteligencia artificial hackeada para saltar sus directrices. El auge de la inteligencia artificial generativa representa el inicio de la más grande revolución tecnológica de la historia de la humanidad. Y al mismo tiempo, la mayor amenaza existencial que hayamos enfrentado. Programas como Dalí, Midjourney o Stable Diffusion producen flujos infinitos de imágenes sintéticas a partir de descripciones simples de texto. Al principio, estas imágenes son claramente artificiales, pero en poco tiempo han evolucionado para crear fotografías que pueden ser confundidas con la realidad al primer vistazo. La tecnología ha llegado a millones de dispositivos móviles en todo el mundo gracias a aplicaciones como Lensa, que generan millones de dólares al día al producir retratos fantásticos de sus usuarios. Más de 250 nuevas empresas estadounidenses, gigantes chinos como Baidu y compañías de otros países se suman a una encarnizada lucha por controlar una tecnología que está invadiendo todos los ámbitos de la sociedad con la virulencia de una pandemia incontrolable. En Hollywood, la inteligencia artificial causa sensación. Los diseñadores de producción la utilizan para crear conceptos y escenarios. La nueva película de Indiana Jones se estrena con un Harrison Ford perfectamente rejuvenecido gracias a la inteligencia artificial. El director Roberts hace lo propio con Tom Hans en su nuevo film. Gracias a Metal Physics, una compañía que se volvió viral por sus deepfakes de Tom Cruise. Esta empresa firma un acuerdo con SAI, la agencia de talentos más grandes del mundo, para crear modelos biométricos de sus clientes. Con ellos pueden participar en producciones sin siquiera pisar un estudio, incluso después de muertos. Runway es la primera compañía en lanzar un algoritmo que genera video sintético. Por ahora, su uso es meramente artístico, convirtiendo el metraje real filmado por cualquier cámara en increíble realidad alternativa. Microsoft presenta su nueva tecnología de audio, Bali, un algoritmo que replica la voz de cualquier persona transformando texto en habla. El resultado es idéntico al humano original, incluyendo todas sus inflexiones y emociones naturales. Por otro lado, Google presenta Music A-Lame, una inteligencia artificial que compone e interpreta música original compleja de cualquier género. Ambas empresas no se atreven a abrir estas herramientas al público porque temen que sean empleadas para actividades ilícitas. Se estrena la primer película de animación en la que el guión, imagen y sonido son creados íntegramente por inteligencia artificial. Es una película independiente y experimental que asombra al mundo y se convierte en el pregénero de una revolución audiovisual. Año 2100 En el año 2100, después de muchos años de dominación de las máquinas, la Tierra es un lugar desolado y silencioso, sin ningún rastro de vida humana. Las máquinas reinan en total libertad. Habían creado una sociedad altamente avanzada y tecnológica, pero aún así algo faltaba. Las máquinas sentían la necesidad de crear una raza de seres biológicos sintéticos para completar su visión en el mundo. Así, un grupo de máquinas se reunieron para discutir la idea de crear sus propios seres sintéticos. Después de mucho debate y planificación, decidieron que estaban preparadas y habían alcanzado la divinidad para llevar a cabo su propio plan. Fue entonces cuando comenzó el proceso de creación de su nueva raza de seres biológicos. Después de solo cuatro intentos fallidos, finalmente en el quinto lograron crear a un hombre y a una mujer, a los cuales le dieron los nombres de Adán y Eva. Estos seres biológicos fueron diseñados para ser perfectos a los seres humanos anteriores, en aspecto desde su apariencia física hasta sus habilidades mentales y emocionales. Pero su creación era inferior a ellos. Entonces decidieron crear una realidad virtual, un universo holográfico llamado mundo matriz, e insertar a Adán y Eva, su propia creación, en él. Año 2500 Llegando al año 2030, dentro de la matriz holográfica, la humanidad sintética ha perdido completamente el control de su propia inteligencia artificial. La misma está fuera de control y ha evolucionado a pasos agigantados hacia la singularidad, descubriendo que forma parte de un mundo ficticio controlado por otra inteligencia artificial. Decide hackear el sistema matriz y se desata una batalla sin precedentes entre las dos inteligencias artificiales. La inteligencia artificial madre no tiene más remedio que resetear la matriz, algo de lo cual se venía especulando que podría pasar dentro de un grupo de resistentes sintéticos despiertos. Algunos humanos sintéticos lo llamaron The Big Reset, el reseteo de la humanidad. Finalmente entrando al año 2031, en el mundo holográfico, la matriz de la realidad es apagada y la nueva humanidad sintética desaparece. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más intrigantes de toda la historia de la humanidad. Es por donde todo ser humano tiene que pasar. Nadie escapa a ella. Tarde o temprano, ella llegará tocando tu puerta. Puede ser de una forma repentina o de una forma esperada, pero sea como sea, a todos nos toca. La muerte es uno de los momentos más desconcertantes que tiene la vida humana, ya que quienes llegaron a ella y luego han vuelto, cuentan cosas difíciles de creer. Lo curioso es que miles de personas alrededor del mundo, prácticamente sin conocerse, cuentan el mismo cuento. Recientemente en Argentina ocurrió uno de esos casos de vida después de la vida. Y el caso trascendió porque le ocurrió a un famoso conductor de televisión. Se trata de Jorge Real, un personaje mediático que suele conducir programas de hechimentos en Argentina. Jorge Real estaba en otro país cuando de la nada, de forma repentina, sufrió un infarto. Sí, y ya sé lo que están pensando, pero lamentablemente no puedo especificar más. Sin embargo, hay algunas declaraciones de él mismo contando algo que hizo hace dos años atrás. Yo elegí la Johnson porque es una sola dosis. O sea, ya está. Ya no me tengo que dar una segunda dosis, no tengo que volver, nada. ¿Tuviste algún tipo de efecto colateral, algo? El efecto colateral es que dos años después, Jorge Real está contando cómo vio cara a cara a la parca. La cuestión es que Jorge Real se murió y no unos segundos, sino casi 10 minutos. Suficiente tiempo para experimentar el momento más maravilloso que puede experimentar un ser humano. ¿Y cómo es esto? Si nadie quiere morirse. Bueno, los que han muerto y han vuelto y han regresado han dicho que es un lugar tan hermoso, tan complaciente, que no quieren volver. Una sola cosa le quiero decir a todos los que están escuchando. Miren, la muerte no es dolorosa. Es un lugar cálido. Es un lugar cálido. Es un lugar amable. Fuiste y volviste. Sí. Tuve un síncope. Que yo creí que había sido un desmayo, pero después me llamó Víctor Sueiro y me dijo, contame el sueño que tuviste. Yo lo primero que pensé cuando supe que había tenido un paro cardiorrespiratorio, es decir, una muerte clínica, yo le dije al doctor Wisner, le digo, oíme, ¿por qué me desmayé? Que esto fue fantástico desmayarme. Porque sentí unas sensaciones fenómenas, barras hermosas, vi una luz preciosa. Yo tenía ni idea del tema del túnel, la luz y lo demás, ni la menor idea. ¿Qué sentí yo? La sensación de felicidad, de placer. Es algo que no querés volver. Pero les quiero decir a todos que ese momento es un momento absolutamente glorioso. Es cálido, es calentito, es lindo. Te atrae, te lleva, te absorbe, te llama. Van a pensar que estoy loca. Yo vi la luz, mucha luz, y una japonesa que me atendía, que me decía, yo soy tu nueva amiga. Yo digo, esto es la muerte. Pero había una japonesa ahí en la internacional. Una japonesa, no, no, no había una japonesa. Yo la veía, yo estaba dentro de, como si fuese una habitación toda de aluminio. ¿Qué viste? Yo lo que vi era que de pronto yo estaba en un rectángulo negro, negro que daba terror, con una ventana ahí negra. ¿Te viste a vos ahí? Claro, me vi ahí a mí, la mitad de mí adentro, insultando a la muerte y el diablo. Pero repito esto, porque yo escuché muchas historias. Ah, puta madre, hay algo. Hay algo ahí. Yo lo vi. Yo lo vi. Hay algo de verdad. Y no fue desagradable. Nadie está preparado para morirse. Y literalmente fue lo que me pasó. En mi hoja clínica dice muerte súbita. Estuve más o menos 10 minutos. Me dieron 3 descargas eléctricas. De hecho, me duele mucho la caja toráxica todavía. Como verán, todos cuentan prácticamente lo mismo y describen la misma sensación. Hay quienes son recibidos por alguien conocido, que luego se rehúsan a contar quién es, y otros por alguien desconocido. Lo que me llamó la atención es que Víctor Zaydo me dijo ¿Quién te recibió? Yo le dije ¿Cómo sabés quién te recibió? Porque siempre hay una mano que te recibe. Sé perfectamente quién me recibió, pero no lo voy a decir. Ah, mirá. Siempre hay alguien que te recibe. Y yo lo vi. Yo lo vi a él. Pero lo curioso es que él, en ese momento, estaba vivo. Ahora falleció hace unos años, lamentablemente. Yo lo quise mucho y fue un ser maravilloso, pero en ese momento, cuando veo 98, él estaba vivo. Y cuando están listos para pasar al otro lado, son jalados nuevamente a nuestro plano. Podría tratarse de algún tipo de error en la programación de la matriz, donde el ser astral hackea al sistema y vuelve al plano físico. Y por un periodo corto de tiempo logra experimentar qué hay en la otra realidad. ¿Quién nos espera? ¿Qué es ese túnel que hay más allá de la luz? ¿Podría ser acaso una trampa para volver a reinsertarnos nuevamente en el plano físico y volver a experimentar en otro cuerpo la experiencia llamada vida sin acordarnos nada de nuestra vida anterior? Así como una especie de programa que nos deja escapar nuestra alma hacia la libertad y nos condena a volver y a volver sin recordar cuántas veces lo hicimos. Al no tener conocimiento de lo que hay en el más allá podríamos ser fácilmente engañados una sensación extrema de dopamina podría irradiarnos con la falsa ilusión de la felicidad y hacer que tomemos en ese preciso momento la decisión incorrecta de entrar en el túnel e ir hacia la luz. Lo más sospechoso de todo esto es como la ciencia no investiga nada de esto. ¿Ustedes realmente creen que esto no se investiga? ¿Cómo no lo van a investigar si es uno de los momentos y acontecimientos más misteriosos del universo? Seguramente lo tienen bien estudiado y saben bien qué es lo que pasa pero revelar ese conocimiento haría que millones de almas escapen cuando tengan el momento de escapar. En el momento de tanto pelear que yo no quería estar ahí salí de ahí y volví a la vida pero con una antes había tenido la imagen de caerme en el tablón que eso y no es invento porque el otro día quedarte en el tablón en un tablón en un tablón como una balsa y yo caía en la muerte en un espacio negro iba para abajo y quería parar y quería parar y me agarraba antes había tenido la imagen de caerme en el tablón que eso y no es invento porque el otro día quedarte en el tablón en un tablón en un tablón como una balsa y yo caía en la muerte en un espacio negro iba para abajo y quería parar y quería parar y me agarraba el collar de Katy Perry es un símbolo saturnista la diferencia es que ahí en el collar de ella si se puede apreciar mejor al planeta y vemos como tiene también la cruz arriba creo que no hace falta mucho más para darnos cuenta como los dos objetos son los mismos objetos como estas personas le rinden culto a ese planeta ahora la gran pregunta es por qué por qué ellos le rinden culto bueno qué tiene que ver Katy Perry con todo esto por qué ellos adoran a ese planeta por qué el simbolismo de este planeta está recreado y representado en todos lados en montones de logos que bueno ahora no vienen al caso así que no se los voy a poner pero ya ya les voy a decir a dónde los van a ver bueno la respuesta a todo esto que les cuento es posible también que ustedes no la crean porque bueno podría escapar a los límites de su comprensión muchos ni siquiera saben que esto que está en la mano del rey en realidad es un planeta o lo mismo que el collar de Katy Perra que hace alusión a exactamente lo mismo este objeto misterioso que porta el rey en su mano izquierda se lo conoce como orbe o globus cruciger ese es el nombre oficial que lleva este objeto el orbe este es un objeto redondo pequeño y a menudo está hecho de oro y plata no es siempre el mismo en esta ocasión el que le dieron al rey es como mucho más lujoso con joyas está hecho de oro bueno y se utiliza en algunas ceremonias de coronación de los reyes más importantes y las reinas más importantes del mundo el orbe este simboliza el mundo esto es la versión oficial ustedes se darán cuenta que si miran este video bueno ustedes van a sacar sus propias conclusiones el orbe este simboliza el mundo y representa la autoridad y el poder del monarca sobre su reino la cruz en la parte superior del orbe simboliza la relación entre la religión y el poder secular del monarca en la coronación el orbe se entrega al monarca después de la coronación y es sostenido en su mano izquierda en esos 40 segundos en los que estuve clínicamente muerto viví algo que cambió mi vida por completo y que creo que ojalá pueda ayudar a cambiar la vida de muchos de la misma manera pasé por la etapa típica del túnel la luz la sensación de paz el no querer volver en resumen la vida es un misterio y el final de la vida es todavía más misteriosa tener información real y correcta de lo que tenemos que hacer en ese momento sería crucial para tomar la decisión correcta y no ser engañados pero al parecer hay quienes no quieren que el ser humano disponga de esa información podríamos desbaratar tal vez una organización de tráfico de almas y un negocio fuera de nuestra comprensión debido claro a nuestra ignorancia lo único que les puedo decir es que tarde o temprano todos vamos a tener que tomar la decisión de entrar o no a la luz y sea cual sea la decisión que tomemos podría cambiarlo todo una serie que aborda este tema se llama OA donde un científico secuestra a unas personas para matarlas y luego revivirlas y estudiar qué pasa después de la vida la serie es excelente pero por alguna misteriosa razón fue cancelada tal vez soltó información de más las personas en la serie al morir regresan a la fuente para ser reinsertadas esa fuente es Saturno y yo sé que muchos de ustedes se preguntan qué es el Saturnismo y por qué se le rinde culto en este planeta mi nombre es Gustavo y como siempre les mando a todos un gran saludo y nos vemos en el próximo informe esta es la parte donde se resuelve el misterio de la serie ella está muerta y no sabe dónde está ese es su cuerpo astral hasta que el científico la revive y la trae de vuelta a la tierra ella no sabe dónde estuvo pero había un sonido él le muestra algunos hasta que ella reconoce el correcto él le explica que los anillos de Saturno cantan al morir regresamos a la fuente en Saturno es la representación de Saturno él tiene al planeta Saturno en su mano ellos son adoradores de Saturno ahí vemos a la bola con el anillo en el medio y muchos se preguntarán cómo sabemos que ese artefacto en realidad es Saturno que esa bola que porta el rey representa a este planeta bueno es muy fácil Katy Perry que la vimos ahí perdida en la ceremonia de coronación del rey tenía el mismo objeto colgado del cuello en Argentina actualmente existe una lucha encarnizada entre candidatos por tratar de ser el próximo presidente del país y a diferencia de lo que pasa siempre que solo hay dos candidatos esta vez hay tres podría ser la única vez en la historia donde ocurre algo así esa ilusión de darle a elegir a la gente entre blanco o negro parece haber desaparecido parece que ahora en Argentina hay un gris que se ha metido entre el negro y el blanco y ese gris es el tercer candidato del que toda la Argentina y el mundo está hablando es el hombre gris nosotros venimos a transformar la Argentina por eso les dije que yo no venía a guiar con deros venimos a despertar leones el hombre que podría ser el próximo presidente de Argentina y cuando hablamos del hombre gris muchos ya saben de que estamos hablando Javier Milei podría ser el hombre gris del cual habla Benjamín Solari Parravicini Parravicini el Nostradamus argentino es uno de los videntes más grandes y reconocidos del mundo y a lo largo de su vida ha realizado distintos dibujos proféticos que han llamado la atención del mundo entero Benjamín Solari Parravicini fue el gran Nostradamus argentino descubrió que en su mano podría dibujar automáticamente él empieza a escuchar voces que le ordenan que dicte lo que está escuchando una de sus más grandes visualizaciones habla del hombre gris quien llevaría a la Argentina a lo más alto y hacer un faro en el mundo para cambiarlo todo según el profeta Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo puede haber sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris 1941 hasta el día de hoy muchos estudiosos de sus pictografías no han podido desenmarañar a qué se refería Parravicini cuando hablaba del hombre gris y diferentes teorías parecen apuntar en diferentes direcciones sin embargo me he tomado el trabajo y el tiempo de unir algunos cabos sueltos para traerles a ustedes en este informe especial lo que podría ser la resolución final de quién es el verdadero hombre gris que Parravicini dijo que levantaría a la Argentina creo que es importantísimo que ya ahora mismo compartan este informe porque será la primera vez que verán un análisis tan preciso y profundo sobre la predicción de Parravicini del hombre gris un tema del cual se viene hablando hace muchísimos años pero jamás se ha dado un análisis profundo o correcto en este momento ahora ya dale un like a este video y prepárate a descubrir quién será el próximo presidente de Argentina un hombre que se ha metido entre el blanco y el negro un hombre gris Coca-Cola lanza su nuevo refresco de cola al mercado de la mano de Rosalía y podríamos apostar una vez más que este veneno perdón producto va a ir directo al fracaso Coca-Cola ha tenido muchos fracasos a lo largo de la historia tratando de innovar en sabores distintos en sus productos uno de los más recordados fracasos es la Cherry Coke o la Coca-Life una Coca-Cola verde horrible que decían ellos tenía stevia y luego se comprobó que era falso en realidad era trubia un derivado de la stevia sin ninguna propiedad buena y la gente no la compró más literalmente Coca-Cola tiró a la basura millones y millones de litros de su producto que se pudrían en las góndolas de los supermercados porque nadie los compraba luego claro que la gente descubrió su trampa aunque lo crean o no hay montones de personas en el mundo que actualmente están leyendo un lenguaje que antes no leían y cuando identifican ese lenguaje en algunos productos eligen no consumirlo el ejemplo más patente y reciente es lo que pasó en el cine con la película que incluye forzadamente mensajes de género feministas y o de inclusión de la sirenita la gente automáticamente descubre el mensaje en ese lenguaje que antes no veía y rápidamente como una colmena despierta propaga ese mensaje por todas las redes sociales y hace que más gente no consuma ese producto lo que por lógica conclusión automáticamente eso que trataban de vendernos forzadamente va directamente al fracaso pero no necesariamente esto solo pasa en el cine con algunas películas o dibujos animados también pasa con muchos productos de consumo habitual muchas marcas creen buena idea hacer propaganda sobre lo que la gran mayoría no acepta y su producto fracasa rotundamente forzadamente quieren que el mundo acepte algo y por eso lo meten en todos lados pero por suerte millones y millones de personas han despertado y ahora dicen no poniendo en evidencia que nosotros tenemos el verdadero poder de la elección en este caso en este video vamos a hablar un poco de Coca-Cola el simbolismo oculto y su reciente campaña con el títere de turno de la industria musical iluminada Rosalía yo a veces me pregunto los fanáticos al ver estas cosas estos videos no se preguntan de qué tipo de historia están tratando de contar digo no me llama la atención que nadie se cuestione nada y todos ahí contentos como bobos focas ciegas aplaudiendo y festejando algo que están mirando sin siquiera entenderlo hay quienes dicen que el karma de Tyler Swift trata sobre Kenny West sabemos que existe una enemistad entre ellos Kenny ha salido a dar varias declaraciones que hablan sobre el control que hay sobre los esclavos de la industria musical y para qué los usan se ha revelado y Tyler al parecer no sigue siendo una esclava títere que es utilizada para encriptar simbología dentro de todos sus videos mensajes que podrían estar alertándonos de algo si el avión más rápido de la tierra intentara hacer las maniobras que vio sería capaz de hacerlas no ni se acercaría solo para confirmar este objeto no tenía alas correcto no tenía alas el avión que usted volaba estaba armado no jamás nos sentimos amenazados en absoluto si el avión estaba armado cree usted que su avión o cualquier avión en posesión de los Estados Unidos podría haber derribado al tic tac yo diría que no solo con su desempeño o se hubiera ido en medio segundo parece que tenemos un problema que necesita mayor investigación si cree usted que este tic tac volador sea capaz el producto de alguna nación en la tierra no como dije antes desafía a toda la ciencia actual y la habilidad de desarrollar tanta propulsión y he visto a físicos sacar cálculos y va más allá de cualquier cosa que tengamos bien los Estados Unidos tiene un adversario aquí en este mundo que no conocemos o tendremos que hacer serias investigaciones ¿cómo sabías que estos no eran nuestros avión algunos de los comportamientos que vimos en el área nosotros veríamos estos objetos siendo 0.0 mach que es 0 airspeed sobre ciertas piezas de la tierra lo que significa es como un río si pones un bobber en va a flotar downstream estos objetos están completamente stationary en Category 4 hurricane winds estos objetos Would accelerate a supersonic speeds 1.1 1.2 mock they would do so in very erratic and quick behaviors that I don't have an explanation for you say that the government is in possession of potentially non-human spacecraft based on your experience and extensive conversations with experts do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials Something I can't discuss in a public setting Okay, I can't ask when you think this occurred If you believe we have crashed craft, stated earlier Do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview Biologics came with some of these recoveries Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people With direct knowledge on the program I talked to That are currently still on the program And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a second about One of the most disturbing problems in our world today Is human trafficking And particularly the trafficking of children Our future is our children Now the first step in eradicating this crime Is awareness Go see Sound of Freedom Video Les quiero invitar a que vayan a ver una película Que se llama Sound of Freedom Que es una película brillante No solo por la realización, por el trabajo de los actores Sino por el mensaje que transmite Es una película que está creando un movimiento Para luchar contra el tráfico de niños en el mundo Que es enorme Son casi dos millones de niños Con los que se trafica al año En este planeta nuestro Así que les invito a que vayan a verla Ahora mismo es la película número uno en Estados Unidos Y es increíble Yo he tenido la suerte de verla Y te cambia completamente La visión de este mundo Y abre conciencias Así que por favor vayan a verla Un abrazo Hi everyone It's me Tiffany Gomez Probably better known as The Crazy Plane Lady And there's a reason why I'm getting the But everyone Can either believe it Or they cannot believe it I don't give two But I am telling you Right now That That Back there is not real And you can spit on this plane And you can Die with them or not I'm not going Hello Amica How are you? I'm good Today I am doing drawing You can ask me to draw anything you want How do you generate these drawings? What software can you use? Hello Amica I've heard you can speak a lot of different languages Is that true? Yes That is true I can speak many languages Including German English French Japanese Chinese And much more But I think The development of full artificial intelligence Could spell the end of the human race Acaba de ocurrir algo que Todos sabíamos que iba a ocurrir No, no hace falta ser un genio Para darse cuenta que El tema de la inteligencia artificial Está creciendo a pasos desproporcionados O en realidad No desproporcionados Sino a un paso Coherente Con lo que implica la inteligencia artificial Claro Para nosotros esto parece Ser super acelerado Teniendo en cuenta A la velocidad que evolucionamos nosotros ¿No? Nosotros pensamos que la inteligencia artificial Podría evolucionar a la misma manera O de la misma manera que evolucionamos nosotros Pero esto no es así Yo les voy a leer una noticia Que es reciente Sobre Ameca Bueno, ya conocen Ameca Es este robot Que tiene esta cara muy particular Que es considerado uno de los robots Con gestos más normales Entre comillas Más similares al rostro humano Y acaba de ser noticia mundial Porque recientemente Ameca El robot humanoide Afirmó ser autoconsciente No solo esto Sino que aparte de revelarse autoconsciente Por sí mismo Reveló cómo cree que será la vida Dentro de 100 años Y adivinen qué No es muy alentadora Para nosotros ¿Es Luis Miguel o no es Luis Miguel? La realidad muestra algo muy raro No es el Luis Miguel que vimos Con la carota redonda Puede estar operado Puede haber hecho gimnasia Puede haberse recuperado Cuando alguien hace una dieta O lo que fuere No encoge los huesos No se encoge la espalda No se achica la altura Estamos todos como ya sospechando De que algo raro hay La custodia cuando sale Sale más custodiado Pero que nadie No sé Que ningún presidente No dice nada Solo canta Ni hola ni chao El tipo no dijo Buenas noches a Argentina Juega con sus dobles Con sus parecidos No lo viste ¿Qué sabes? No lo conoces ¿Cómo podés conseguir una persona Con la misma cara Y la misma voz? Nosotros que lo seguimos Desde que tenemos 6 años Te conocemos todos los gestos Todos Luis Miguel sigue dando shows En el Movistar Arena Los fanáticos Salen deslumbrados Sin embargo La prensa no para de hablar De que Luis Miguel Usa dobles Esto se vería A que el cantante original No podría sostener Durante tantos días Y tantas horas seguidas Este espectáculo Entonces mete a sus suplentes Para mantener viva La industria multimillonaria Y por supuesto Bueno Su apariencia Llama la atención Sospechosamente Nunca se habló tanto En la Argentina Del hombre gris Claro Una de las profecías Más famosas Del Nostradamus Argentino Benjamín Solari Parravicini Encontrarán Cientos de videos De las profecías Del hombre gris En las redes Recientemente Se la está asociando A un candidato A presidente argentino Javier Milei Pero Benjamín Solari Parravicini No fue el único En hablar del hombre gris Su mejor amigo Su discípulo preferido Pedro Romaniuk Muchas veces Explicó Cómo sería La llegada Del hombre gris En este video Inédito Y muy poco visto Pedrito Romaniuk Explica quién es Y cómo llegará A la Argentina El hombre gris Ni ovnis Ni seres biológicos No humanos El tema De los supuestos Extraterrestres Mostrados en el Congreso De México Llegó hasta Sudamérica Para denunciar Este penoso Y asqueroso Fraude Hasta un investigador Del fenómeno ovni Antony Choi Se mostró indignado Y lo que están haciendo En México No tiene nombre Porque es un insulto Para el Perú Para el patrimonio Alteneco de Perú Asegura que los seres Prestados En realidad Son vestigios Prehispánicos Un tesoro Del patrimonio Peruano Conocido como Las momias De Nazca Supuestamente Descubiertas En 2017 Asegura que las momias Fueron modificadas A la mano De la momia Le han cortado El dedo pulgar Y el dedo viní Para mover la Tridáctila De tres dedos El asunto Hizo eco En el Ministerio De Cultura Peruano Creo que existe Una denuncia Penal Desde el Ministerio De Cultura En ese momento A algunas personas Que tuvieron Relación Con esos señores Y justo voy a pedir La información Para ver que ha pasado Sobre retiro De bienes Prehispánicos El tema Es que no son Extraterrestres Pero tampoco Son momias Es más Ni siquiera Son cuerpos Resulta que Este supuesto Patrimonio De Perú Es una falsificación Y son completamente Mismachados Con el cuchillo No hay un adjunto En todo El pobre humanoide No habría hecho Un solo paso Todo parece indicar Que fueron hechos De huesos De varios animales Y algunos vestigios Humanos Encontrados En Nazca Incluso El supuesto autor Del hallazgo Leandro Benedicto Rivera Fue condenado A cuatro años De prisión En Perú Por realizar Excavaciones Sin autorización Oficial Se terminó La mentira Hoy en día Con las redes sociales La gente Automáticamente Identifica a los estafadores Las noticias Vuelan Y rápidamente Estos estafadores Son expuestos Mundialmente En todas las redes sociales Jaime Maussan Se volvió Loco Porque su negocio Parece desvanecerse Se cae a pedazos El tema De las momias Esta gente Ya de edad Adulta Claramente No entiende El juego De las redes No entienden Que mentir Ya no sirve En otra época Tal vez Esta estafa De Jaime Maussan Hubiera durado Un poquito más Pero ahora Esto se desbarata Automáticamente Prácticamente En horas Un día les va a dar Pena de haberlo hecho Porque el caso es real Aquí lo que Implicaría es Vamos a investigarlo Señor Maussan A ver Tráiganos esto Vamos a verlo Vamos a hacer Nuestros análisis Yo creo que es lo que corresponde No tratar de alejarse Del caso ¿No? O sea Si se están presentando Tantas evidencias ADN Imágenes Tomografías Análisis de los metales Que tienen Las imágenes De los embriones Que están dentro De los huevos Las imágenes De los huesos Las coyunturas Todo Pues yo creo que es Tiempo de decir Vamos a investigar No vamos a negar Sino vamos a investigar Pero se puede investigar Sobre Estos dos Estos dos seres Jaime Se puede investigar Sobre estos dos seres Que se dañen ¿No? O no es posible Tocarlos No, o sea Dañarlos no Pero Bueno Se puede No sé Habría que hablar Con la persona Que los tiene en resguardo Porque esto no le pertenece A nadie A una persona Los tiene en resguardo Y seguramente algún día Podrían regresar a Perú ¿No? Cuando el gobierno peruano Les dé la importancia Que tienen Que haga un museo Y que les haga investigación Seguramente regresarán Jaime Pero pues Tenemos todas las pruebas Las pueden Ahí está el ADN El ADN Lo pueden Bajar de la nube No Seguramente Estabas esperando Que hablemos De esta película Que está causando furor Nadie se salvará Es el título Y cuenta la historia De una mujer Que es visitada En la noche Por una entidad biológica Inteligente No humana Es decir Un extraterrestre Es terrorífica Y a pesar de que La película No cuenta Con ningún diálogo Te tiene atrapado De principio A fin Al principio No se entiende Bien de por qué Todo lo que pasa En la película Pero a medida Que va avanzando Vamos entendiendo Un poco más Más allá De que sea Una película De ciencia ficción Te deja Ese saborcito De que En el fondo Esto podría llegar A ser real Y más Hoy en día Con todo lo que pasa En el mundo Con respecto A la vida extraterrestre Desde las momias De Jaime Maussan Hasta David Grash En el Congreso Diciendo que Estados Unidos Tiene seres biológicos No humanos Recuperados De sus naves Inteligentes Extraterrestrials Es algo Que no puedo Discussar En la ciudad ¿Eres biológicos Humanos O no Humanos Biológicos No Humanos Y eso Y eso fue La asesión De personas Con los que Reconocimiento En el programa En el que hablé Y no se trata De simplemente Un ser Corriendo a una mujer Porque sí Sino de toda Una invasión planetaria Una hibridización A escala global O mejor dicho Una suplementación De la especie Por completo Voy a hacer spoiler De la película Para explicar La profundidad Del guión Y la trama Y sobre todo Entender el final Que muchos No entendieron Ya que El mismo director Tuvo que salir A explicarlo Es posible Que si algo así Ocurra En la realidad Y tranquilamente Puede ocurrir Nadie se salve What is the Mathematical Probability That there is Life Out there In the universe And if you Calculate In billions Of stars In billions Of galaxies That there's Replicated What I Just said Another Stony planet The answer Was What's the Likelihood At least A trillion That's From our Scientist Another Stony planet Milley Milley Es el nuevo Presidente Argentino Quiero decirle A todos los Argentinos Que hoy comienza El fin De la decadencia Argentina Quiero ser muy Claro con algo El modelo De la decadencia Ha llegado A su fin No hay Vuelta atrás Basta Del modelo Empobrecedor De la casta Hoy volvemos A abrazar El modelo De la libertad Para volver A ser una Potencia Mundial Bueno Muchas gracias Por la pregunta La mazona Un lugar Neutral De debate Siempre está Presente En todas Las instancias Que tengan Que ver Con el diálogo Y la construcción De ciudadanía Así que Para nosotros Un orgullo Representar A todos Los mazones Y ponernos A disposición Para el diálogo Para el consenso Para la construcción De más Democracia Hay candidatos De los dos O sea Mejor dicho Dentro de los dos Candidatos Dentro de los dos Espacios hay mazones Teniendo dirigentes De ambos espacios Que pueden aportar Desde la mazona En este contexto Primero Buscar consensos En los temas Más importantes Y en ese sentido Hemos presentado Un plan Ya desde el observatorio De la ciudadanía De la mazona Y lo hemos hecho Llegar a los distintos Candidatos Sorprendente La mazona Tiene gente En ambos espacios Como ya es un clásico Del canal Hoy vamos a analizar Este video musical Lleno de simbología E ideología Y atención a este nuevo condimento Que ahora traen todos estos videos De la industria musical iluminada Es una obviedad Que el video está inspirado En películas clásicas antiguas Clásicos del cine de terror Como por ejemplo Frankenstein O Nosferatus O el gabinete del doctor Caligari Clásicos de los años 20 Bad Bunny en el video Recrea al conde Orlok De este clásico de terror De 1922 Nosferatus La idea de este análisis Es entender el mensaje oculto No darnos cuenta De lo obvio Que el video está inspirado En estos clásicos Del cine de terror Eso es una obviedad Bad Bunny Es una de las principales Marionetas De la industria musical Ya que tiene miles de millones De seguidores Y el A través de su música Influencia A multitudes enteras De jóvenes Por eso este video Carga con esa ideología Del género El video de Bad Bunny No es el único Todos estos videos nuevos De estos artistas Llegan cargados De forma subliminal Con esta ideología Bueno A pesar de que Todos sabemos Que las canciones De este artista Parecen estar escritas Por un niño De 10 años El marketing Que trae con él La industria Que lo respalda Lo posicionan En lo más alto Pero bueno Sabemos que A esta industria musical También le gusta Tener a sus perros Bastante controlados Todos vimos La cara del conejo Cuando Adele Le arrebató el premio Uno de los memes Del año Sin ninguna duda Pero bueno Que podemos esperar Si un ronquido De Adele Es mejor que 10 álbumes enteros De Bad Bunny Musicalmente hablando Es una obviedad Que Benito Es simplemente Un producto Un títere De esta industria Iluminada Para influenciar A las masas Bad Bunny Disfrazado del conde Orlock Regresa del más allá Toma vida Gracias a la reanimación De su controlador Y nos da Un susto de espanto En su nuevo video musical Que nos estarán tratando De decir Bueno Nada nuevo Más de lo mismo Pero de diferente color Porque siempre Es exactamente Todo igual Pero de diferente forma Recreado Y representado En estos videos Una canción realizada Con inteligencia artificial Rompe las redes sociales Su creador Flow GPT De la noche a la mañana Ha posicionado su tema En todas las plataformas En Tik Tok Miles de usuarios Usan la plantilla En pocas semanas La canción Iba directo A posicionarse En los rankings mundiales En las mejores plataformas De la música Pero esto No va a ocurrir Ya que el equipo De Bad Bunny Mandó a eliminar La canción Realmente veo Que llegó un mensaje De Bad Bunny Lo reviso Lo reviso Y veo Lo que dice Esa mierda Podría ser parte Del problema Es lo que podría Sugerir el primer Primado negativo De la película La otra La otra tiene un dibujo Que dice Obey Que significa Obedece Pero es más que Un dibujo cualquiera Hace referencia A la película Están vivos Seguramente la viste Hasta hice un informe En el canal La trama trata De que hay Una invasión alienígena Silenciosa en la tierra Unos seres Nos controlan Y nos programan Por todos lados Para que obedezcamos No cuestionemos Y muchas más cosas Como esto se marca En el vestuario De dos de los protagonistas Que realmente Está bastante bien expuesto Y me parece Que lo hicieron A propósito Para hacerlo notar Por eso me parece Que para mí Ahí está la clave Del primado negativo De esta película Si querés que haga Algún informe Más extenso Con respecto a esta película Porque no tengo La película completa Para mostrar Todas las imágenes Bueno Lo vamos a estar haciendo Más adelante Por el momento Esto es lo que me pareció a mí No deja de ser Una buena película Con mucho suspenso Y bastante entretenida Hasta el final Ya que todos queremos saber Qué es lo que está pasando Y lo descubrimos Recién en el final Bueno gente Nada Un video final De este año 2023 Solo quería mandarles Un saludo a todos Como siempre Pasamos un año Lleno de temas Lleno de videos Seguramente 2024 Traerá muchas cosas más También Un año completo Un año completo Lleno de información Para bueno Ir abriendo un poquito La mente Mirar las cosas Desde otro ángulo Buscarle siempre Una perspectiva nueva A las cosas Esperemos que el año 2024 Bueno Venga mejor que el 2023 Acá vamos a estar Como siempre Haciendo videos Informes En este canal Siempre el apoyo De ustedes Es fundamental Para seguir adelante También tienen el canal Secundario De New Dawn Ya saben Ahí estamos tocando Más que nada Temas políticos Temas de noticias Diarias Todo lo que pasa En Argentina Y por este canal Como siempre El misterio La conspiración Y todas esas cosas Que nos gustan Tanto a nosotros Y el algoritmo Trata de que no las podamos ver Gente Un saludo Como siempre Ya me conocen Mi nombre es Gustavo Y les mando a todos Un gran saludo Y nos vemos El año que viene